hola qué tal amigos y bienvenidos a otro vídeo tutorial en esta ocasión vamos a aprender a cómo enviar notificaciones push desde nuestro backend realizado con no y express hacia nuestra aplicación de angular lo vamos a realizar sin usar servicios de terceros ni firebase ni one signal nada todo con open source y tú mismo vas a poder realizarlo bien nos vamos a ir a nuestro editor de código preferido y vamos a crear dos carpetas una para nuestra app y otra que va a ser nuestro proyecto de angular perfecto que necesitamos para este tutorial para este tutorial necesitamos unas unos paquetes estos paquetes son web push y uno que se llama http server y lo vamos a instalar de forma de forma global así que para ello nos dirigimos a nuestro nuestra terminal y ejecutamos el siguiente comando una vez ejecutado el comando vamos a realizar esta ejecución de otro comando que nos va a generar unas llaves unas llaves una llave pública y una llave privada muy importante vamos a copiar las en algún lugar donde no se nos pierda la voy a dejar en esta en este paso perfecto ahora que sigue vamos a dirigirnos hacia nuestra aplicación de angular y dentro de nuestra aplicación de angular vamos a dirigirnos yo en este caso ya estoy parado sobre el directorio de angular ojo 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 ubique en el directorio de tu aplicación de angular y ejecuta el comando en g a d d angular p w a no lo ejecutó porque me va a dar un error ya que yo ya lo tengo instalado bueno vamos a ejecutarlo y que salgan los errores así que esperamos aquí tomará un par de segundos y ahí va me salieron unos errores porque me dice que estos archivos ya existen cuáles archivos pues si ubicamos rápidamente lo que ha sucedido luego de ejecutar este comando se nos ha creado un archivo que se llama ng sw confi y se nos ha creado dentro de access un directorio el cual contiene una serie de iconos estos iconos son los iconos que aparecen en nuestros dispositivos móviles como los iconos de la aplicación finalmente es eso lo que estamos haciendo perfecto ahora que vamos a realizar vamos a dirigirnos hacia nuestro componente html donde vamos a crear en nuestro componente html vamos a crear un botón el cual tiene una función clic que va a ir hacia una función que se llama suscríbete notificaciones y mi botón se llama solicitar permiso luego de eso yo pinto la respuesta en la vista pues para efectos de el vídeo que sea un poco más práctico y dinámico nos vamos a ir hacia nuestro componente y bien que vamos a hacer en nuestro componente pues esto no lo necesito lo borramos y vemos que tenemos una constante que se llama baby public y estaba public y van a usar la llave pública que ustedes han generado y eso lo copiamos de la siguiente manera la llevamos hacia este punto borramos esto y pegamos la baby aquí perfecto luego de esto vamos a vamos vamos a inyectar sw push esto es el service worker después y quien contiene este servicio porque este servicio porque lo contiene el angular pw que nosotros hemos instalado así que nada inyectamos sw push perfecto luego de que hacemos esto vamos a en nuestra función de solicitar de solicitar lo que vamos a hacer es solicitar los permisos vamos a hacer que aparezca este 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 pequeña alerta que sale en los navegadores 15 desea aceptar notificaciones de esta página para publicidad y para nuevas cosas entonces cómo hacemos eso pues eso lo hacemos con este método bis sw push request suscripción y esto es una promesa así que si quieres aprender de promesas mira aquí videíto aquí arriba bien perfecto una vez que tenemos está este método es una promesa y este método es muy importante que le pasemos una configuración y esta configuración es nada más y nada menos que nuestra llave pública porque porque cuando solicitamos los permisos al navegador estos permisos tienen que ir firmados por una llave no a lo loco a lo loco no se puede hacer esto esto tiene que ir firmado por alguien y lo hacemos con nuestra llave pública luego de que hacemos la solicitud a los permisos esto puede retornar un ven o un error y aquí tenemos respuesta o tenemos puesto tenemos un error tal cual si tenemos una respuesta pues vamos a decirle que la respuesta la metemos dentro de respuesta y si tenemos un error pues voy a decirle que dentro de respuesta metamos el error que si visualizamos las dos cosas perfecto vamos a borrar todo esto y bueno lo voy a dejar comentado y vamos a probar esto qué pasa si en este momento yo levanto mi aplicación de angular espero unos segunditos aquí se está levantando vamos a correr para que no tape la cámara suscríbete suscríbete mientras esto levanta bien ya está luego que tenemos esto voy a ir a otro navegador ya que utilizo este navegador donde está todo bloqueado así que vamos aquí al firefox vamos al firefox y lo vamos a probar el google chrome también bien que tenemos aquí le voy le voy a dar clic a solicitar permiso y no pasa nada no ha pasado nada porque no ha pasado nada porque esto tiene que ejecutarse con el dice esto y esto funciona luego de que nosotros compilemos nuestra aplicación y la aplicación esté desplegada en un entorno que tenga https o ssl o sea una conexión seguras pero como lo probamos pues vamos a eso lo que vamos a hacer ahora es que suscríbete y dale like vamos a terminar esto y vamos a compilar nuestra aplicación vamos a compilar nuestra aplicación con engie build guión guión pro bien mientras esto se compila les recuerdo tengo una ruta de aprendizaje de angular aquí una ruta de aprendizaje de angular de no aquí y tengo muchos trucos y cositas interesantes por aquí tarjetas y vídeos para todo el mundo a compartir esos vídeos bien ya lo tenemos cuando hemos compilado nuestra aplicación vamos a observar que se nos crea una carpeta que se llama bis y eso es lo que necesitamos pero como levanto yo el bis en mi ordenador local pues vamos a navegar hacia nuestro proyecto vamos a navegar hacia bis y en bis tenemos nuestra aplicación nuestro directorio de la aplicación que se acabó de compilar aquí está bis app push ahora vamos a ejecutar http-server-o http-server-o enter y se nos abre este navegador yo estoy utilizando break es tiene muchas cosas bloqueadas así que vamos a los navegadores típicos al firefox y al google chrome nos vamos al firefox y como el control f5 vamos a abrir ins consola de inspección y antes que todo yo voy a venir por aquí voy a limpiar las cookies voy a limpiar todo f5 con esto le voy a dar clic a solicitar permiso igual igual a igual a lo tenemos tenemos ese mensaje el famoso mensaje de va a permitir que mi página envíe notificaciones bien me voy a ir aquí a chrome y ahí ya tuvieron pequeño spoiler pequeño spoiler voy a decirle que preguntar vamos a cargar esto vamos a la consola vamos a darles una esto para que se vea bastante actualizamos y le volvemos dar clic a solicitar permiso y no pasó nada porque no pasó nada porque tenemos unas cookies aunque no hemos borrado así que borramos cookie le damos listo actualizamos y le volvemos a solicitar permiso igual a tenemos ya ese famoso mensaje bien ese famoso mensaje recuerda que se ha generado gracias a este evento de request suscripción y va firmado con nuestra llave pública bien qué sucederá al momento de aceptar pues vamos a verlo aquí vamos a verlo aquí y vamos a ver la consola por aquí bien le voy a dar clic permitir en el google chrome y tenemos una información muy bonita y le voy a dar clic en el firefox igual a tenemos otra información muy bonita información vamos a bajar un poquito aquí el zoom y qué es esto esto es un objeto que contiene bueno vamos a abrir esto aquí en rápidamente jason view jason view guay yo no quiero esto yo quiero que mi página de jason view bien qué tiene esto muy pequeño esto contiene un parámetro que se llama en point que literalmente es un endpoint generado por nuestro google chrome contiene también unas keys unas llaves esto es súper importante porque lo vamos a necesitar para enviar nuestras notificaciones push de igual manera que el google chrome si nosotros le damos formato al d formatear view no sé qué pasó que vamos a ver vivo aquí está de igual forma que el google chrome el firefox también nos da un endpoint y nos da una esquiz pausa 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 que tenemos hasta el momento hasta el momento hemos generado una aplicación totalmente desde cero en angular a la cual le hemos instalado el angular es las pwa para habilitar las características de la progres y web app y hemos solicitado los permisos a los navegadores para el envío dentro de notificaciones bien qué hacemos con esta información que hacemos con estas datos aquí mágicos que tenemos hay que guardarlos en una base de datos indispensable lo vamos a necesitar por cada navegador necesitamos estos datos porque a estos datos le vamos a disparar nuestra notificación push así que seguimos bien seguimos bien por ahora ya que tengo esto aquí en el navegador vamos a ver que se me hizo el chrome 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 voy a copiar los voy a copiar los y los voy a pegar por aquí para tenerlos rápido a la mano hasta el momento con angular ya tenemos todo maravillosamente perfecto que sigue pues vámonos a no vámonos al back-end así que nos ubicamos en una carpeta de api que en mi caso es la de no y recuerda que si no sabes cómo iniciar un proyecto en no aquí vídeo arriba ruta de aprendizaje no un rápido 8 vídeos así que qué esperas vámonos 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 a la api vamos a hablar un poco del package jason para ver las dependencias que nosotros vamos a usar y vamos a usar cuatro dependencias muy sencillas web push para que para enviar la notificación esto va a agarrar ese objeto y le va a enviar la notificación express para tener un endpoint al cual disparar course para que el spread funcione muy bien con el front y no nos de esos problemas de course y de origen y todas estas cosas y el body para ser bueno para que te facilite enviar información desde el front a través del método post hacia nuestro api o hacia nuestro express vamos a crear un archivo que se llama server punto 10 y en el apartado de scripts tenemos un script que se llama estar que lo que hacemos es ejecutar server punto 10 bien vamos a hacer pues punto 10 y vamos aquí a esto se volvió loco el celular y vamos ahora a vamos a comentar todo esto y vamos a ver que tenemos en nuestro archivo express tenemos las cuatro constantes de las cuatro librerías que acabé de mencionar luego vamos a iniciar nuestro proyecto en express luego vamos a hacer uso de esas llaves de esas va piquis que yo las copie por aquí y es muy 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 importante guarder las en lugares seguros donde la puedan recuperar no sé dónde pero guarden la que no se les pierda si se les pierde no pueden enviar notificaciones y si generan otra pues pueden a los a las solicitudes viejas no les puede enviar sólo le podrá enviar a las nuevas bien luego de que tenemos nuestra llave pública nuestra llave privada y hacemos un llamado al web push y le vamos a aceptar esa configuración le vamos a decir mira vamos a enviar nuestras notificaciones bus firmadas con estas llaves y aquí colocan un email de contacto email de organización luego de que tenemos eso yo simplemente le digo al express oye si llegan estos datos estos no lo voy a usar ahorita y esto tampoco lo voy a usar vamos a saltar vamos a ir a lo interesante el envío así que para eso vamos a declarar una ruta vamos a ir a app y us y us punto que bueno ya esto se lo tengo aquí vamos a vamos a colocarlo aquí que ya lo tengo más rápido mejor vamos a decir esto app punto road y vamos a declarar una app y esta app iba a ser vamos a decirle enviar notificación vamos a decirle enviar y ya está una ruta que va a obtener a través del método post una ruta que se llama app y enviar método post y aquí le vamos a decir una función enviar notificación bien entonces vamos a declarar esta función enviar notificación y así que para eso envía notificación va a recibir por aquí un triple para recibir un red y vamos a copiarnos de vamos a copiar nos vamos a copiar nos aquí lo tenemos recuerdan el objeto recuerdan ese objeto que tenemos en el front este este objeto bueno pues este objeto lo voy así lo voy a copiar y pegar directamente aquí pero obviamente lo que ustedes tienen que hacer es guardar eso en la base de datos pero eso si quieres aprender aquí vídeo cómo guardar en no ustedes guardan esos datos en la base de datos y luego lo consultan y lo que hay que hacer simplemente pues vamos a armar este vamos a armar esto aquí así tanto zoom porque me perdí y ya me perdí me perdí bien tengo mi endpoint y aquí tengo mi endpoint bien tengo mis keys entonces tengo mi que tengo dos keys es muy importante aquí porque tenemos la p 256 y lo vamos a copiar en la p 256 y tenemos siempre me y tenemos el a un th y lo pegamos en él a un th bien estos tres datos en point y keys perfecto lo metemos en un objeto muy sencillo ahí creo que está muy claro que necesitamos ahora pues necesitamos armar ese mensaje ese mensaje que vamos a enviar por la notificación que quiero que mis clientes vean y eso lo vamos a llamar pero así lo vamos a llamar la estructura de una notificación en la estándar es la que están viendo a continuación tiene un título tiene un cuerpo si esto llega a un dispositivo móvil pues va a vibrar con una frecuencia y aquí pueden colocar la frecuencia dura más dura menos la vibración tenemos un parámetro de imagen para que salga con una imagen así como llegan las notificaciones de youtube que sale la captura la miniatura y aquí en el apartado de data podemos meter data data extra no en este caso no lo vamos a necesitar y estas acciones ya dependiendo de si llega en un dispositivo que las aceptes pues van a aparecer unos botones o unas acciones disponibles las voy a dejar perfecto tenemos ya nuestro en point del navegador y tenemos nuestro pay lo que hace falta pues hace falta simplemente enviar esto enviarlo y como lo enviamos lo enviamos haciendo uso de web push de vueltas así que venimos aquí tenemos web push el método send notification donde le pasamos el objeto del navegador o sea le pasamos este put subscription se lo pasamos al send notification y dentro de un string file es súper importante que vaya dentro de un string file porque si no daron el pay lo que él y lo va a ir aquí y dependiendo de si la persona no ha bloqueado las notificaciones o del si el en point y todos estos datos están correctos pues va a aparecer un mensaje de enviado o error si si la notificación se envió exitosa exitosamente o fracaso en su envío así de sencillo ya está ya guardamos esto y todo esto de aquí pues vamos a borrar todo esto que está aquí comentado y de último lo que tenemos es que vamos a levantar nuestro nuestro app y después por el puerto 9000 ya está sencillísimo bien qué vamos a hacer vamos a abrir postman vamos a abrir el postman y recuerda que lo hicimos por el método post y lo hicimos por localhost 9.000 y nuestra ruta se llama api enviar a enviar a enviar a enviar a enviar aquí lo tenemos api enviar y cuál es cuál navegador coloque coloque los datos de el navegador de chrome mira y esto es muy bonito porque aquí lo tengo ya así que vamos a darle a enviar igual pues no ha pasado nada y por qué no ha pasado nada porque no hemos levantado nuestra aplicación no hemos levantado la aplicación así que vamos a ir a nuestra api y le vamos a dar npm estar ahora sí ahí lo tenemos y vamos a darle enviar y ahí está ahí está ahí está ahí está lo tenemos tenemos ya nuestra notificación esto quedó aquí en cancelar vamos a decirle que cuando esto envíe todo exitoso la barra va a decirle red juntos se aquí se envió suscríbete bien le volvemos a dar clic ahí está ahí está tenemos ya nuestra imagen de nuestro canal excelente vamos a probar ahora la de firefox que ha pasado con el firefox cómo llegan las notificaciones en el firefox ten en cuenta de que el diseño que aparece es el diseño nativo del navegador no podemos hacer nada en unos aparecen más bonitos que en otros así que nos vamos aquí nuevamente y aquí borramos esto de aquí y cambiamos ahora los kits que tenemos en este apartado aquí está y cambiamos este otro que tenemos aquí iniciamos esto nuevamente y le damos enviar al postman y aquí está sale mucho más sencilla pero llega que es lo importante ahora la pregunta esto funciona si el navegador no está abierto y demás vamos a probar si esto funciona no así que le damos aquí para atrás guardamos cerramos levantamos y cerremos cerramos esto cerramos esto cerramos esto cerramos 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 y vamos al postman pues ahí lo tiene señores si llega y además estas notificaciones quedan en el apartado de notificaciones de windows así que amigos amigos ya tenemos lo que es el envío de notificaciones así que un breve resumen que hicimos aquí levantamos una aplicación de angular en cinco minutos le instalamos el progres el pwa para las características de progres y web app creamos una aplicación de express en dos minutos obtenemos nuestras llaves de navegador y hacemos envío de notificaciones push recuerden que esto funciona si tanto la api y nuestra aplicación de angular están corriendo por ssl o https o puerto seguro así que ojo con eso y nada aquí link si quieres aprender a desplegar esta aplicación después esta aplicación de angular suscríbete comparte 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 y nos vemos en otro vídeo